Ahí estamos. Ahí me muteo yo. Buenas a los que se están sumando a la clase. ¿Cómo están? Los que quieran, los invito a que tengan el instrumento a mano. Bueno, en esta clase vamos a tratar de ver cómo si podemos hacer un breve intercambio de opiniones y podemos interactuar un poco con ustedes tocando lo que estén preparando, lo que estén estudiando, sobre todo en relación al tema de hoy, el tema de hoy para los que no les llevo la información tiene que ver con golpes de arco, o sea, cómo resolvemos con los recursos que el arco nos permite en el violín los distintos pasajes de las obras que ustedes están haciendo. Así que bueno, la Bea Laisa, Loli, Carolina, Reinaldo, Raquel, bueno y unos cuantos más. Espero que estén muy bien, buenas noches a Carolina, también a ti. Esperamos un par de minutos que se terminen de sumar. Creo que quizás se están entrando. Buenas noches a Reinaldo. Bueno, vayan anotándose en el chat, los que quieren tocar, pongan la obra que quieren tocar, un pequeño fragmento, sobre todo para trabajar algún golpe de arco. Por ejemplo, un concierto 3 de Mozart, una partita de Bach, un fragmento, o lo que tengan a mano, la idea es tomarlo como ejemplo y trabajar un par de minutos con ustedes. Concierto, Connus, bueno, ese no lo conozco, pero lo vemos juntos. Les comento, hoy tuve un percance en casa con la energía eléctrica y tuve que venir a casa de mis suegros a hacer la clase, así que hoy no vamos a tener las proyecciones que solíamos tener de PowerPoint, pero bueno, vamos a tratar de hacer una clase quizás más amena, más ida y vuelta con ustedes, y quizás hasta sea más didáctico y que sea mejor. Así que bueno, vamos comenzando con lo que yo tengo preparado. Perdón, que estoy muy movidizo porque tampoco encuentro, no tengo las comodidades que suelo tener en mi casa. ¿Qué tal Verónica Cabrera? Que recién te reincorporaste. Hola, qué tal, buenas noches. ¿Todo bien ustedes? ¿Qué tal? Muy bien. Les estaba comentando que tengan el violín a mano, si los que quieren compartir para resolver algún, o discutir cómo hacer un golpe de arco en especial, de alguna obra que ustedes estén estudiando, lo podemos hacer. Vamos a dedicar un tiempito para eso. Me estoy abriendo mis apuntes. Bueno, primero quería recapitular un poquito sobre lo que estuvimos viendo anteriormente. Quería sugerirles. Es muy importante en el aprendizaje del violín, esto lo dice un gran violinista que es Pinka Zuckerman, que uno de los secretos de lo que él trabajaba con sus alumnos es el hecho de que el alumno aprenda a escuchar, sepa cómo escucharse. Es un principio que cualquiera de ustedes que quieren estudiar el violín y que quieren mejorar y que quieren tener un progreso real, tienen que aprender para sí. ¿Y qué es escucharse? Escucharse es que muchas veces nos embelezamos con un sonido del violín y empezamos a cerrarnos en una fantasía y tocamos en un cuarto chiquito y entonces nos hacemos una idea muy limitada y un poco irreal de lo que es el sonido del violín, lo que es una interpretación y muchas cosas. Para eso, yo les quería dejar algunos consejos que me sirvieron a mí mucho. Ustedes tienen la ventaja que yo no soy un prodigio violinista, no soy ni Pinka Zuckerman, ni mucho menos, pero tienen la ventaja de que yo lo poco o mucho que hice lo tuve que hacer con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, investigando mucho, haciendo realmente un esfuerzo muy grande. Y bueno, de todo ese aprendizaje me quedaron muchas enseñanzas que quizás les sirvo a ustedes. Una de las cosas que en mi época no era tan común, pero hoy día sí, algo que sirve mucho es grabarse. Aunque a veces es duro y es una experiencia que no es tan grata al principio, es algo que inevitablemente nos va a llevar a mejorar. Si nos queremos quedar con la fantasía que tenemos adentro nuestro, bueno, eso no nos va a llevar a ninguna parte. Pero si queremos realmente progresar, yo les recomiendo grabarnos mientras estudiamos, por ejemplo, al final del día de estudio, saber que vamos a tener que grabarnos un fragmento de alguna obra, algún estudio. Otra cosa que les quiero dejar que es muy importante para conocerse, para... Vieron que lo que les estoy diciendo es que saber escucharse, pero también saber verse. Tocar frente al espejo también es muy útil. Ahí muchas veces vemos cosas que nos imaginamos que estamos haciendo y no estamos haciendo. Por ejemplo, vamos a ver que no estamos llegando a la punta con el arco o no estamos llegando al talón o que estamos haciendo algún movimiento inadecuado con el brazo. Ese también es un buen dato. Otra tarea que les dejo es hacer pequeñas exposiciones para familiares o amigos. Por ejemplo, ponen una fecha y el domingo que vienen todos a comer a su casa, a la casa de sus padres o algo así, preparan dos obras, tres obras, nada espectacular. Pero es muy, muy importante porque ustedes se van a dar cuenta que la exposición frente a otros provoca algo muy curioso que es que lo que ustedes llevan estudiado y lo que vienen trabajando es como pasarlo por fuego, de alguna manera. Aunque no es un gran público, aunque sea un pequeño público modesto, eso genera algo en la concentración. Es como ustedes preparar una torta y nunca ponerla al horno. Para que se solidifique y se haga torta, hace falta un golpecito de horno. ¿Verdad? Entonces, ustedes van a ver que después de hacer una pequeña exposición frente a familiares o amigos, no importa que no conozcan mucho de lo que están tocando, pero eso les pone a ustedes una actitud mental y de concentración que hacen que luego de eso van a agarrar la obra o lo que están estudiando de otra manera, en otro piso, en otro nivel de cocción. Ahí se me apagó el celular. Ahí, acá tenemos. Después, otro dato importante que les dejo. Intercambiar ideas. Ustedes piensan que hay una manera de estudiar las cosas. Que es, por ejemplo, pasarlo de acá a fin, del comienzo al final. Ta, 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 ta. No me sale, voy de vuelta. Ta, 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 ta. Y no, hay muchas formas de estudiar. Hay infinidad de formas de estudiar, tantas como alumnos. Entonces, es muy útil si ustedes están en una pequeña orquesta escuela o en un conservatorio o en un lugar donde pueden intercambiar datos de cómo resolver o estudiar un pasaje determinado que están estudiando juntos en la misma obra. ¿Cómo estudiás esto? Y van a descubrir datos muy, muy interesantes de otras formas de resolver las cosas que no estaban en su psicología o en su mente. Entonces, eso también les va a abrir mucho el panorama de resolver cosas. Bueno, los golpes de arco es el tema que yo quería tocar hoy de lleno. Vamos a ver, vamos a tratar de llegar a ver ocho golpes de arco básicos. ¿Y qué son los golpes de arco? Le llamamos golpes de arco a la suma de recursos técnicos y expresivos que nos permite hacer el arco. Es como la respiración y el diafragma en un cantante. Si no tuviera diafragma que es ese músculo que regula y golpea los pulmones y hace una cantidad de cosas, no sería posible la cantidad de recursos que tiene un cantante, por ejemplo. Decía el gran violinista italiano que el arco es el alma del violinista. Todos los recursos expresivos que hay pasan por el arco. La mano izquierda va a complementar y va a ayudar y va a hacer muchas cosas y tiene una tarea muy grande, pero digamos todo lo que se va a transmitir al instrumento va a pasar a través del arco. Entonces es muy muy importante y va a ser mucho a su desarrollo manejar al menos los golpes de arco básicos del violín. ¿Cuántos se acuerdan cómo hablamos del punto de contacto en las notas largas en la calidad del sonido? Ahora, igual que en las notas largas en una escala el punto de contacto es muy importante también en las notas cortas y en todos los golpes de arco que utilicemos. Les vuelvo a repetir que los que tengan ganas de compartir algún fragmento de alguna obra Manu, vos avísame si en el chat alguien pone algún algún dato al respecto que quiera tocar alguna de las obras Mirá Amar acá está Reinaldo Jiménez dice Buenas noches Maestro primeras dos páginas del concierto Conus Bueno podemos comenzar con él Dale Reinaldo A ver que lo busco y le abrimos Espérame Reinaldo Jiménez Aquí está Reinaldo te voy a solicitar que actives tu audio y tu cámara ¿Sí? Manu nos ayuda desde la Ciudad de México No, Ciudad de México no Es correcto Ciudad de México Gracias Manu Hola Reinaldo ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? Yo soy de Venezuela Ah ¿Qué tal? Un gusto enorme Yo estoy en Buenos Aires Ah qué bueno Te escucho muy bien así que querés tocar un minuto de lo que tenés preparado y lo trabajamos un poquito a ver si nos sirve de ejemplo Ok 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 ¿Qué tal? No 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, Reinaldo. Ok. Gracias. Ok, Reinaldo. Muy bien. Se escuchaba muy bien tu afinación, tu sonido y tu arcada. Como que tenés una linda técnica de arco. Bueno, este golpe de arco es el legato. Es un golpe de arco que se usa, usamos todo el arco, como el comienzo, por ejemplo, también del concierto de Tchaikovsky. Aquí tenemos un golpe de arco que une muchas notas, une toda una frase. Y es muy importante cómo lo sostenemos, cómo hay notas que necesitamos acelerar el arco, otras notas que en la misma dirección tenemos que frenar. Eso es algo que se trabaja, se trabaja mucho, es muy difícil. Sobre una obra así, tenés que trabajar mucho. Veo que lo estás haciendo muy bien, tenés una linda idea musical. El audio es un poco limitado, pero a grandes rasgos se llega a ver que lo tenés muy bien trabajado y los cambios de posición se ven muy correctos. Bueno, nos sirve el ejemplo para este primer golpe de arco, que es el legato. El que le sigue, que queríamos trabajar, es el detallé. ¿Alguien quiere aportar algo con el detalle? Si no, tenemos por ejemplo... Este es el detalle. Este es el detalle. Es un golpe de arco que, sin detenernos, sin ataque y sin detenernos en los extremos, une una nota con la otra. Ahora, hay un error que muchas veces notamos en este golpe de arco, que es el detalle. Lo quiero señalar porque es uno de los golpes de arco más usados y uno de los primeros que hacemos. Y lo que tenemos que atender en este golpe de arco es, igual que en otros también, pero como en este movemos bastante el antebrazo, entonces lo que solemos hacer es esto. Endurecemos el codo y como aparentemente va a sonar parecido, no notamos y empezamos a tocar así. Y el arco hace así como una especie de banana, si no nos vemos en el espejo. Entonces, lo que tenemos que atender en este primer golpe de arco es que no rigidicemos la articulación del codo. Tampoco la de la muñeca, tampoco la de la muñeca. En los golpes de arco es muy importante tener todas las articulaciones disponibles y blandas. Hay una de las partitas, la demanda de la partita número 2. Podemos trabajar un lindo detalle con esa obra. Después tenemos una variante del detalle, que es el detalle con un portato. Lo podemos ver en el concierto de Mendelssohn después de la segunda página. Que son varias notas con la misma dirección del arco y son ligeramente separadas, sin detener el arco. Entonces, ¿cómo se realiza eso? También, teniendo la muñeca muy ligera, vamos haciendo un movimiento. ¿Vieron las medusas en el mar? Si vieron la película de Nemo, aparecen las medusas flotando así. Bueno, imagínense que su muñeca es como una medusa que flota en el mar. Esa es una forma. Depende de la velocidad que lo hagamos también, ¿no? Siempre no tenemos que hacer movimientos directamente de los dedos, pero sí tener los dedos como si fueran la amortiguación de nuestro auto. Los amortiguadores que un poco van a permitir que los movimientos se arredonden y se aflojen. Es muy útil. Entonces, esto es el portato. Después tenemos otro golpe de arco que es muy importante. Si algún otro se quiere anotar tocando algún fragmento, lo pone en el chat. Un golpe de arco que es muy, muy útil y es difícil, que es el martelé. El martelé es difícil porque es como un detalle, pero que le recortamos los extremos. Sería así. Es muy importante cómo detener el arco. Eso es algo que muchas veces es muy difícil hacerlo. Entonces los desafío a que practiquen este golpe de arco. Hay ejercicios. Yo con ustedes les estoy compartiendo muchas cosas del libro de Kreutzer. Kreutzer se escribe. Hay varios ejercicios. Por ejemplo, el número 6, que es lindo para practicar este golpe de arco, que es así. Bueno, no estoy siguiendo la lectura, pero esa es la idea del golpe de arco. Cualquiera que tenga alguna duda, que me quede comentar algo, no hay problema, me lo puede hacer. O acotar algo, alguna idea. Maestro, yo tengo algunas dudas. Sí. No sé si sería posible que me permitiera compartir pantalla, porque pues es respecto a la escritura. Ok. A la escritura de los golpes de arco. Ajá. Perfecto. ¿Cómo se escriben los golpes de arco? Eso me quiere decir. Sí, tengo un estudio del método Mathieu Lariou, el método francés. Vienen algunos estudios para realizar martelé, estacato, detaché y gran detaché. Y mi duda es, ¿cómo se escribe cada uno? Porque los muestra con el puntito sobre la nota, cada uno de estos. Entonces, ¿cómo sé que es gran detaché? ¿Cómo sé que es detaché? ¿La partitura siempre lo va a decir? ¿O qué es lo que tengo que tomar en cuenta para saber a cuál corresponde? Perfecto. Yo te lo aclaro rápidamente. Esto está sujeto un poco al estilo y a la época de la escritura. Pero en rasgos generales, cuando no aparece ninguna... Por ejemplo, tenemos un tema romántico, del periodo romántico o posclasicismo. Si no aparece ningún signo arriba de la nota, por lo general debe ser un detallé. Sin nada arriba de la nota. Ahora, si tenemos una rayita sobre la nota, entonces es levemente estacado y puede estar ligado. Bueno, si está ligado y una rayita, entonces sería... Que sería un detalle en la misma dirección, o sea, portato. Que es esto último que les quise señalar con el concierto de Mendelssohn. No, ¿cómo diferencio entonces el tenuto? Porque tiene una línea el tenuto, ¿no? Claro, tenuto. Claro, cuando hay una línea significa que no es pegado... Pero tampoco es corto. Ahora, todo esto se ve en el contexto de la música, de la obra, de la época y de todo. Por ejemplo, si nosotros tocamos Rossini, y aparece un punto arriba de Rossini, puede diferir mucho a lo que es un puntito en Mozart. En Mozart puede ser... Pero en Rossini eso puede ser muy largo. En Rossini puede tocar... extremadamente corto. O, por ejemplo, en un romántico, ese punto puede ser un poco más largo. ¿Eh? Puede ser casi un... Un estacato, pero... Entonces... Mira, lo más importante que tenemos que saber es que la música es un idioma. ¿Eh? Yo, por ejemplo, si quiero leer un texto simple... Eh... Eh... Hoy salí a la calle y me dirigí hacia mi auto. Yo, en esa frase Sonsa, en esa frase ya, dije un montón de acentuaciones. Eh... Eh... Alguna palabra acentuada, alguna más corta. Eh... Incluso el... 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 creación en la que estamos haciendo por ejemplo, tocar una obra de Mozart al estilo romántico a veces no es bien visto o puede ser un poco chocante, ponerle glissandos y cosas más como para el periodo romántico algo de Mozart no queda bien entonces hay que adecuarse un poco perdón maestro entonces lo que en resumidas cuentas estos símbolos son mera interpretación o sea, literalmente interpretación en gran parte son una interpretación que pueden ser una cosa porque si no serían infinitos la cantidad de signos que tendríamos arriba de una nota entonces lo que tenemos por ejemplo un punto puede ser esto o puede ser esto o puede ser esto puede ser algo muy corto digamos yo trabajo en una orquesta de ópera y puede venir un director que nos pide que nos pide algunas cosas extremadamente cortas otros no le gusta tan corta le gusta más más parecido a un detalle y es su visión y su manera de expresarse con ese golpe de arco ¿entienden? y sobre la misma obra entonces es como él él está descifrando o decodificando la música ¿entienden? porque nadie le puede preguntar salvo que el compositor esté vivo aún y él diga como quiere que suene eso pero bueno si no nos tenemos que regir por lo que dicen las tradiciones pero bueno es muy importante lo que decís porque bueno si tenemos por ejemplo cuatro puntitos en cuatro notas y estamos para abajo esto puede ser un rico ye ¿qué es esto? ese golpe de arco se llama rico ye que son cuatro notas estacatas con el arco para abajo dejándolo saltar simplemente y estamos entonces el portato se escribe en una ligadura las cuatro con liñitas después a veces cuando un compositor quería poner martelé ponía martelé o si no se pone una cuña que es no es un puntito si es como una lágrima arriba del de la nota y entonces esto significa todavía más destacado destacado significa destacado destacado en italiano después tenemos son quizás más difíciles de controlar les quiero decir también que es importante la baqueta del arco que tengan a veces todos comenzamos con instrumentos económicos y a veces los instrumentos económicos traen arcos que son son muy muy blanditos muy son muy demasiado flexibles y no tienen lo que decimos nervio un nervio que les permita tener un buen rebote con 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 el arco sino que es es como un flan no entonces a veces si tienen uno de estos arcos es bueno invertir hay arcos muy económicos que son estos de fibra estos arcos medios plásticos que son negros son arcos que quizás no tienen el 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 gran sonido de un arco de madera pero el funcionamiento es muy bueno porque tienen un un buen nervio que les va a permitir practicar los golpes de arco como deben ser y tienen un buen balance y si están bien encerrados se van a conservar derechos entonces yo se los les recomiendo quizás si tienen un arco muy muy deficiente ahorrar por acá por Argentina valen alrededor de 100 dólares los económicos un arco de esos pero quizás les cambie la la forma de estudiar que desde ya es difícil con el violín entonces los arcos que los golpes de arco que van fuera de la cuerda tenemos los estacatos ese por ejemplo es un estacato volante porque estoy haciendo el estacato en la misma dirección del arco no sé si se entendió ahora este otro estacato es suelto como se hace eso es también un trabajo de práctica sin duda no ustedes lo podemos comparar a picar una pelota una pelota de goma la picamos y tenemos que tener la coordinación de tener la mano para volver a picarlo el arco tiene una elasticidad y tiene un centro de gravedad que tenemos que descubrir cuando lo descubrimos vamos a ver que hay un punto donde el arco salta fácilmente y simplemente lo rebotamos como si fuera una pelota a esa velocidad se puede hacerlo rebotar de esta manera ahora para que eso les suene tienen que buscar el punto de contacto como les decía en las primeras clases entonces si ustedes tienen un pasaje con muchas notas y quizás les suene todo sucio entonces lo que se hace con esto es cada nota repetirla por ejemplo cuatro veces entonces ustedes tienen cuatro oportunidades para ir ajustando el golpe de arco entonces después cuando ya incorporan un buen golpe de arco un buen punto de contacto con ese golpe de arco entonces lo pueden hacer de a dos veces por ejemplo y de esa manera van limpiando el golpe de arco ok maestro cuando se hacen armónicos también cuentan como golpes de arco son considerados golpes de arco los armónicos tiene mucho que ver como pasamos el arco el armónico pero pero no los armónicos yo creo que no entrarían en lo de golpes de arco porque no se hace directamente con el arco aunque influye como todo pero no después hay otro estacato que es muy difícil y muy listoso que es por ejemplo como el capricho 21 de Paganini que es todas las notas una tras de la otra en en la misma dirección de arco primero vimos todas sueltas y en este caso es de esa forma este es un golpe de arco que se usa mucho en la música ya del romanticismo ya muchos compositoras lo usaron bueno desde Paganini para adelante bien y hay un montón y es muy lindo y se puede hacer lo que les sugiero para este golpe de arco es estudiarlo de esta manera con distintos ritmos luego lo hacen así de manera que ustedes puedan encontrar relajación antes de volver a tocar tac 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 luego que logran controlar relajar después de cada toque lo van a poder hacer más velozmente puede ser para abajo también ese golpe de arco ahí lo estuve haciendo hacia abajo y hacia arriba se estudia de la misma manera quizá le lleve tiempo pero insisten que lo van a lo van a conseguir nos quedan aproximadamente cinco minutos y tenemos una pregunta si quieres dice Glady se garra con escalas o qué estudios sirven para practicarlo mira escalas sirven a mí me gusta más estudiarlo sobre ciertos pasajes porque digamos si encontramos hay muchos estudios que tienen una melodía o algo que nos va a enganchar más para hacer los estudios pueden tomar mismos algunos caprichos de Paganini que tienen estos estudios o les comentaba los estudios de Kreutzer Polo Rodoa hay Rode hay muchos estudios que incluyen estos golpes de arco y son más entretenidos que estudiarlo sobre una escala las escalas son absolutamente obligatorias y se las les recomiendo que no dejen de estudiar un solo día escalas y arpegios ya hablamos de escalas yo hago cada día hago un semitono en si bemol después al día siguiente o cada dos días hago en si do y voy subiendo así todos los días estudio escalas y arpegios pero los golpes de arco sobre el pasaje que tienen que resolver o sobre un estudio es lo más indicado que están escritos especialmente para resolver esto de todas formas ahora nos quedamos sin tiempo muchos me estuvieron conectando a través de Instagram Liza Verónica Priscila Brittany Alexis Gladys Carolina y otros más así que durante la semana me pueden traer alguna duda que tengan específica y yo no hay problema que se la voy a contestar capaz que tardo un día en verle la pregunta pero les voy a contestar después tenemos bueno tenemos un golpe de arco muy también muy lindo que es como un explicato pero en la arpegios bueno para este golpe de arco lo que es aconsejable simplemente ir un poquito más hacia la tastiera hacia acá ahí el arco por lo general funciona muy bien y sobre todo tener flojito los dedos muy importante si está rígido se dificulta y muñeca todas las articulaciones viendo que permitan el arco de correr de manera recta el diapasón y bueno después nos nos quedarían algunos golpes de arco como el shopping o chicharra u otros que quedarán para otra vuelta alguna pregunta más hay por ahí Manu no tenemos más preguntas solo el agradecimiento del Glady Segarra por lo de recién y bueno sería la hora ya no sé si quiera desagregar algo saludar o lo que sea no no bueno muchísimas gracias por estar y ya les digo cualquier otra duda de cómo resolver un pasaje específico están estudiando un estudio se comunican conmigo y me buscan en instagram o en facebook y nos comunicamos y los voy a ayudar bueno espero que les haya servido y nos estamos viendo la próxima abrazo a todos saludos muchas gracias maestro gracias muy buena la clase bueno gracias manu de nada nos vemos la próxima nos vemos chau chau gracias 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 gracias